Pero yo creo que la gente tiene claro que quien le ha cambiado la vida en este momento, en ese sexenio en San Andrés Manuel López Obrador. Y la gente de derecha suele decir, ay sí, porque les están tirando dinero, les están regalando, pero no es un asunto regalar dinero. Esa misma gente de derecha se admira mucho cuando en Suecia te dan dinero y te dan un bono de nacimiento. Se admira mucho cuando un joven llega hasta la universidad sin haber pagado jamás un centavo. Cuando en la universidad, además por ir a la universidad, te dan un departamento que pagas en 200 euros al mes. Pero por ejemplo, Canadá, tú tienes un hijo ahí y te pagan por tener un hijo. Por tener un hijo. O sea, si vas a la escuela, o sea, tienes una beca, hay trenes, en Europa se mueven en trenes. Las personas, si vamos a decir, no sé, fifís, los que protestaron, por ejemplo, en su coche, en caravana, que yo no fui a acudir en su momento, que no se bajaron al sol a caminar. Ellos cuando han viajado a Europa o a Canadá, se mueven en trenes, agarran los trenes. Y les encanta. Y les encanta. Y yo veo que aquí protestan. Y después están en contra de los programas sociales, pero van a que nazcan sus hijos a Estados Unidos o a Canadá. Afirmativo. Y aparte ahí no se niegan a los programas sociales que les dan para recibir una pensión. En los países de primer mundo existen. Y son de primer mundo porque tienen programas sociales de desarrollo económico y programas sociales. Porque es que todos los programas sociales están sustentados en el derecho de nacimiento, que es vivienda, salud, educación, alimento, etc. Pero lo que son los derechos de nacimiento son derechos que el Estado, pues para eso cobra. Y finalmente, cuando el Estado provee de un desarrollo económico, lo provee para que el pueblo, al final de cuentas, logre esos derechos de nacimiento. ¿No? Claro. O sea, entonces, claro, se quejan. Pero no estamos acostumbrados. Hay racismo, Fer. ¿No? Entonces, para ellos que se den a Europa, y te lo digo porque lo he platicado, que se den a Europa es como, pero es que ellos sí saben aprovechar eso. Van a hacer algo con eso. Aquí es tirar el dinero. Esa gente no sale de ahí. No le dan chance al ser humano. No le dan chance al mexicano porque no confían en nuestro pueblo. Creen que hay que ser robio, literalmente, para poder aprovecharlo. Porque hasta te lo dicen. Es que no tenemos la misma inteligencia. Y es todo lo contrario. Sobre todo este pueblo maya. ¿Cómo va a aprovechar un niño? Que no, que camina una hora a la escuela porque ni transporte hay. Que llega sin desayunar. Que sale y bajo el sol regresa a su casa. Que no hay quien lo cuide en la tarde. Y quien le ayude a hacer las tareas contra un niño. Que lo llevan en auto, desayunadito, peinado. Lo vuelven a buscar en el aire, lo llevan a su clase de ballet en la tarde. Obviamente, qué bonito, qué bueno. Queremos que todos puedan tener lo mismo. Pero la realidad es que esos otros niños son idénticos a los nuestros. Sí, totalmente. Todo niño en México es nuestro. Son nuestros hijos de la casa común. Y esos niños se merecen becas. Se merecen escuelas, cupos en las universidades. Sin que por sacar 95 en el examen de medicina de la UAD y le digan no. ¿Por qué? Porque no hay lugar. Porque no usaron un solo peso de los 10 mil millones de pesos que se endeudó este estado. En este sexenio no hubo uno para salud ni uno para educación.